Music, hit that, it's a boot Ay, ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico Let's go Y déjalo a él Y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Y a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, bate Y o grave faz Y a bunda dela bate Te espero en mi casa, en baby doll Ven jugamos FIFA, mete el gol Mételo, mételo Sácalo, sácalo Mételo, mételo Yo Stop Drop, drop, and roll Do that Do it like a pro Do that Stop, drop, and roll Do that Do it like a pro Backroom, bro There you Mami, que es lo que te pasa, te siento medio aburrida, actívate, que aquí estamos locos Todo, 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 que aquí estamos locos, todo, 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 que aquí estamos locos, todo, todo, todo Mira, ponle paso, 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 levanta la mano, mueve los pies Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes, como la planifica y le pone un mensaje, sabe que está bien buena Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases Dime la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Y ahora, me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Cuando te vuelva a ver, que voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Stop, drop, drop, and roll, do that Do it like a pro, do that Stop, drop, and roll, do that Do it like a pro, do that Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada No tengo nada Y acá sacanillo Golia, Gucci, Prada I'm so cool, I love you I'm so cool, I love you I'm so cool, I love you Te arrebatas, cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentir más How you feel, how you feel You still drip all that shit, I was kickin' to ya Had some fun on the run, I'll give it to ya But baby, don't get it twisted You was just another nico on the list Tryna punch it in the uses with a bad baby Dale con la palma Prendeme la bocina que está muy calado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Un, dos, tres, que fuiste Un, dos, tres, que fuiste Un, dos, tres, que fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Te arrebatas, cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentir más No, dos, tres, que fuiste Música No, dos, tres, que fuiste Oh, 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 oh Drop it on my car Si lo pillo por la calle dice Rrrrm Si lo pillo por la disco dice Rrrrm Trename la bocina, dame mi coquina ¡Ay, mi coquina! ¡Ay, mi coquina! Trename la bocina, dame mi coquina ¡Suscríbete al canal! ¡Dale pa' arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!